Atención, se registró un homicidio en un barrio ubicado en la Comuna 12, en la zona continental de Buenaventura, exactamente en el barrio Unión de Vivienda Popular. En efecto, la tranquilidad del barrio Unión de Vivienda fue interrumpida por el sonido de los disparos. El hombre recibió varios impactos de bala, donde estaba en la cancha del sector. Testigos aseguraron que nunca han visto al sujeto en el barrio, por lo que no entienden qué podría estar haciendo en el sitio, cuando dos hombres armados dispararon en su contra y posiblemente huyeron caminando. El cuerpo ya se encuentra en su momento, como se ve en las imágenes, en la oficina de medicina legal, una vez se pudo hacer el levantamiento. Al lugar, sólo llegaron curiosos y las unidades de la SIJIN, las cuales realizaron el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la víctima no ha podido estar identificada, por lo que se encuentran instalaciones de medicina legal, a la espera de que sus seres queridos lleguen a realizar el respectivo reconocimiento. El hombre era de tez blanca, con textura delgada y facciones finas. Vestida de una camisa morada, un pantalón azul, calzaba zapatos color café. Las autoridades investigan las causas de este nuevo hecho de sangre que se presentó en el puerto de Buenaventura en las últimas horas. Es tiempo de la sección Correo Virtual. Usted puede escribirnos al correo electrónico noticierodebuenaventura.hotmail.com para plantear sus denuncias, quejas e inquietudes. Aquí efectuaremos la tarea de investigación. Nos escribió una persona que dice que no quiere que vean a conocer su nombre, que está muy quejada en la forma como, frecuentemente, en las zonas turísticas de Buenaventura, no hay presencia de salvavidas ni socorristas, sobre todo en los balnearios que están ubicados en la carretera Alejandro Cabal Pombo. Aquí está la respuesta en la sección Correo Virtual. Luego del caso que se presentó en un balneario del puerto donde una persona murió por ahogamiento, un televidente envió su inquietud al correo noticierodebuenaventura.hotmail.com sobre su preocupación por la no presencia de salvavidas en los balnearios de la ciudad. Le preguntamos al director del Consejo para la Gestión de Riesgo y Desastre quien afirmó que el caso en particular fue aislado. Siempre hemos tenido presencia de los socorristas. Lo que pasa es que este es un caso en particular que la persona que se ahogó está en una zona muy alejada de la cercanía a la vía, que es donde todo el mundo acude. Estas personas que se ahogaron estaban en la parte de arriba del río, en los tubos, y cuando ya bajaron los familiares, bajaron a pedir el auxilio. Esto era prácticamente que fueran a sacar a la persona de la profundidad, que no había vuelto a salir, no había vuelto a la superficie. Entonces ya lo que se ahogó es que se llamara la ambulancia porque la persona ya había fallecido. Dijo que la recomendación principal es que las personas no se alejen de los sitios donde están los socorristas para evitar que se registren situaciones que lamentar. Continúe enviando sus inquietudes al correo noticiero de buenaventura.com. Sus quejas tendrán respuesta en nuestra sesión correo virtual. La Universidad del Quindío Crear Buenaventura informa que hasta el 16 de noviembre se encuentran abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo, administración financiera, tecnología en gestión financiera, salud ocupacional, tecnología en obra civil, licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en ciencias sociales con énfasis en básica primaria, licenciatura en pedagogía social para la rehabilitación. Cualquier información, comunicarse al celular T16 478 2349